La mañana de este viernes se realizó un acto en memoria a las 61 víctimas de femicidios ocurridos en el país durante el 2017, instancia enmarcada en la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer y que tuvo lugar en el Paseo Eleuterio Ramírez y que fue organizada por la Red de Mujeres del LOA. En el marco de conmemoración del Día de la No Violencia hacia la Mujer, acá nos reunimos mujeres y hombres, niños y niñas, jóvenes, para conmemorar este día y para montar un memorial en homenaje a las niñas y mujeres que han sido asesinadas que a la fecha van 61 a lo largo de todo el país. El femicidio es lo más brutal que puede ocurrir. También estamos luchando por otras formas de violencia hacia la mujer, por ejemplo también la económica, la violencia sexual que se da de manera reiterada en hogares calameños. Entonces en eso hemos estado trabajando. A diferencia de otros años se han sumado dirigentes, dirigentes de juntas de vecinos. Este punto es importante, ¿cierto?, de tomar la relevancia. Nosotros como provincia también tenemos altos índices de violencia intrafamiliar. Recordar que nosotros estamos en una zona minera, ¿cierto?, donde siempre por lo general ha habido sentimientos y familias más machistas, ¿cierto?, que por lo tanto muchas veces no se le da la relevancia y la importancia a que tiene la mujer. Creo que como sociedad estamos avanzando. Hay política, el hecho de que hayamos creado cierto ministerio para la mujer. En Chile este delito es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y es una muestra de una visión retrógrada y manipuladora que tergiversa el derecho a la libertad y la vida. En muchos países se entiende el femicidio como el asesinato de una mujer solo por el hecho de ser mujer, sin que exista o sea necesario establecer una relación entre el autor del asesinato y su víctima. De la paz mundial de las organizaciones y liberaciones de la religión.